Esta máquina es la tecnología más limpia que existe para tostar café. Entonces, aparte de la alta calidad de tueste que produce, también aquí existe un gran círculo también. El aire que entra caliente se recircula, se limpia en el quemador y vuelve a regresar. Entonces, nos ayuda a ahorrar muchísimo en costos energéticos. Consumimos mucho menos gas que unas tostadoras tradicionales y no hay emisiones que salgan al medio ambiente, que eso es muy importante para nosotros. Para que nuestro footprint sea lo más pequeño posible al estar tostando aquí. Cuéntame, ¿cuál es el proceso? ¿Un cliente pide el material o una cantidad de kilos? ¿Ustedes lo pasan por aquí? Sí, el café verde que vimos en los sacos se coloca en una cubeta. Luego, por medio de este tubo, se aspira. Tiene una aspiradora que hace que entra aquí al hopper, donde el café espera a que la tostadora esté a la temperatura correcta. Cuando está lista, nos vamos aquí a la computadora y le decimos listo. Estamos listos para tostar. Y lo bonito de esta máquina es que es muy automatizada. Siempre tienes que estar aquí porque el tueste del café es algo muy delicado, que tienes que estar monitoreando por medio de este probador. Aquí estamos sacando muestras de café para ver cómo vamos. Pero la computadora de la máquina nos ayuda a tener esa consistencia en tiempo-temperatura, que es crítico. Después de aproximadamente 12 a 15 minutos, el café está listo. Se abre esta puerta y cae en este que es el enfriador. Y esto da vueltas. Y al aire ambiente para enfriar el café rápidamente en menos de 4 minutos. Quiero hacer algo muy importante para que el café no se siga tostando o cocinando. Y listo. Tenemos 30 libras de café en 15 minutos. Pues nosotros apoyamos a Café Femenino, que es una fundación basada en Seattle, que apoya a las mujeres que crecen café en diferentes países. Este café, por ejemplo, es de Perú. Y la fundación le da cursos y talleres a estas mujeres para poder producir café de calidad y para poder vender su café a un precio alto y sostenible aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando podemos, nosotros apoyamos a este tipo de fundaciones para poder hacer una diferencia en otros países. y le dándole honestas. Y le do Senhor, su nombre. P워서. Así que, pues nosotros ponemos la tensión y finalizando a día de caída de tu señora. Gracias.